Los delegados de estas organizaciones retomaron el tema y han acelerado la marcha debido a que el 3 de marzo hay que proclamar los candidatos en la boleta congresual. Por el momento, las organizaciones signatoriales de rescate RD han pactado 16 candidaturas a senadores, 6 corresponden al PLD, 6 a la Fuerza del Pueblo y 4 al PRD, dos de las cuales van en acuerdo bipartito. Las exploraciones para ampliar las candidaturas senatoriales implicarían acuerdo tripartito. Las provincias sobre las cuales se discuten los nuevos acuerdos son Dajabón, San José de Ocoa, Pedernales, La Vega, Santiago, Samaná, Duarte, Montecristi, Independencia, Azua, Monte Plata y Peravia. En estas demarcaciones se promueven candidaturas de dirigentes a la Fuerza del Pueblo y del PLD y en algunos casos el PRD, lo que implicaría retirar a aquellos que no hayan prendido en el electorado y respaldar al que mejor posicionado esté en las encuestas. La Fuerza del Pueblo y del Pueblo